Diez minutos al Santísimo. Antes de comenzar, visualiza a Jesús delante de ti y cuéntale todos tus sueños. Confíale todos tus anhelos mientras escuchas esta oración poderosa. Jesús de mi alma, ejemplo de fortaleza, perseverancia y valentía. En esta oración te pido encarecidamente que me guíes por el camino de la paz interior para tener más valentía y así enfrentar la vida con un espíritu alegre de gloria. Quiero tener más fe y esperanza a la hora de enfrentar los desafíos, sabiendo que en tu nombre todo es posible, con la sabiduría de que todo lo que sucede es para mi bien y mi desarrollo personal. Ayúdame a recordar que nunca estoy solo, que siempre puedo recurrir a ti cuando las cargas me sobrepasan. Deposito mi confianza en tu poder sanador, para que tu luz entre en mí y disipe cualquier oscuridad que amenace mi paz interior. Porque tú nos has dicho en Mateo 17.20 Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí y ponte allí. Y el monte cambiaría de lugar. Nada les resultaría imposible. Jesús, acepto tu poder sobre mi vida. Tú eres la fuente de todo bien. Eterno Salvador, te doy gracias porque traes a mi vida bendición, paz y alegría. Hoy glorificaré en tu nombre todo lo que diga y haga. Practicaré la compasión sobre malos y buenos. Hoy es el día en que lo viviré todo con alegría, con plena fe de que Dios tiene el control de cada detalle del universo. Caminaré muy cerquita de ti, amado Jesús, para no caer en las tentaciones del mundo y así evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Que tu voluntad sea la fuerza que guíe mi búsqueda. Así que, Señor mío, permíteme recordar a cada instante que todo lo que hago tiene un fin. Que aunque algunas veces se me olvide, hay un propósito detrás de todo esfuerzo. Haz que mi fe sea fuerte, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, sino que se fortalezca en la prueba íntima de tu verdad. Que se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la milagrosa existencia de la vida. Cuando fuiste peregrino en la tierra, tú nos dijiste Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vuestra alma encontrará descanso. Hoy me ofrezco completamente a ti con todo mi ser, y te agradezco por el don de la humildad y del perdón. Quiero que mi vida esté cada día más limpia de pecado, para que todas las bendiciones que me corresponden lleguen a mí. Bendíceme con el don del perdón, para superar todas las situaciones que han traído dolor a mi corazón y me han arrebatado la paz. Perdóname, Señor, por mis errores, por haber herido a mis hermanos con mis equivocaciones, ya sea por negligencia o ignorancia. Señor, haz de mí un instrumento de paz, y permíteme poner amor donde haya odio, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo la fe, donde haya tristeza, ponga yo la alegría. En tu nombre sagrado, Jesús, elevo esta súplica, implorando que tu presencia me haga sentir cada partícula de mi ser, que sea consciente de cada pensamiento que tenga, de cada emoción que sienta, de mi cuerpo, de mi energía. Despliega una sonrisa en mi rostro, permíteme infundir ánimos a quienes se encuentren cerca de mí, y ayúdame a repartir alegría, esperanza y vitalidad a todo aquel que lo necesite. Porque el secreto de la felicidad está en dar primero, sin esperar nada a cambio, y dejar que naturalmente todo se equilibre. Por eso me dispongo a que lo que haga en este día pueda contribuir tanto a mi propio cambio como al de quienes me rodean. Porque con mis acciones y mi forma de ser, contribuyo para que los demás crezcan y sean más sabios. Toca mi corazón, Jesús, sánalo, libéralo del miedo que siento, muchas veces sin sentido. Ahora mismo mi boca dice en voz alta, Creo en ti, Señor mío, dame la fuerza para vencer los miedos y estar libre de angustias. Guía mi corazón y mi mente con el Espíritu Santo, esa presencia poderosa contenida en tus tres divinas personas que ilumina nuestras vidas y nos hace ser personas decididas y valientes en la fe. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad. Invade mi mente con tus sentimientos de amor y paz, para que no lleguen a ella pensamientos de maldad. Hoy voy a dejar que tú me digas qué es lo que necesito en mi vida, porque si tú me lo dices, sé que será para mi bien y es lo que está faltando en mi vida para ser próspero y feliz. Porque tú, mejor que nadie, conoces mis problemas y me puedes ayudar a encontrar la solución. Permite, amado Jesús, que al llegar cada noche tu luz liberadora ilumina mis horas de sueño, regalándome un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Oh Maestro, dame más introspección para comprenderme a mí mismo y así comprender a los demás. Ejercer la empatía y ser amor para dar amor a los demás, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonado y dejando morir las viejas versiones de uno mismo, se resucita a la vida eterna. Que cada latido de mi corazón sea un nuevo himno de agradecimiento a ti, que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un himno de adoración a tu misericordia. Muéstrame el propósito maravilloso que tienes para mi vida en este mundo. Yo acepto el plan amoroso y salvador del Padre eterno para mí. Y me comprometo a fortalecer más mi fe, esa fe que arranca la máscara del mundo y me permite ver a Dios en todas las cosas. Esa fe que lo hace ver todo bajo otra luz, que nos muestra la grandeza de Dios y nos hace descubrir nuestra pequeñez. Jesús, camino, verdad y vida, hoy y siempre sigue caminando a mi lado, porque en paz viviré, sabiendo que si cultivo mi fe lo suficiente, los velos de la realidad se desvanecerán. Dejo todo en tus manos, porque confío en tu condición de buen pastor. Deposito mis peticiones en tu corazón de comprensión, para que las recibas y atiendas en la mayor brevedad posible. Gracias por escucharme. Gracias porque sé que abrirás todos mis caminos y que traerás cosas buenas a mi vida y con tu auxilio divino tendré el bienestar que ansío. Yo me refugio en tu amparo a través de mi fe poderosa en ti. En tu nombre Jesús. Amén. Que tengas un muy bendecido día y si esta oración te ha gustado, por favor compártela y dale un me gusta. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden.